Bueno, sí, aquí estamos ya. Ya, ya está hablando y ahí. ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Sí? ¿Está viendo? Cuidado, que hay papá. Ahí ve. ¡Ahí ve! Ya. ¿Está un tipo de buenísimo o ya no? Permiso. Permiso. No le dimos permiso, ya estamos hasta acá, ¿eh? Permiso. Siempre disculpe ahí. Así ya venimos nuevamente acá con la mamá de Agaceli, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal pidió? ¿Cómo el patrón? Buenas días, Juana. Permiso, buenas días. Juana, soy mi mamá. ¿Podemos pasar? Voy a pasar con mi hijo. A ver cómo se llevara así, si ya estamos con las horas del día de ayer. Y pues aquí también tenemos a los futuros. Buenas días. Permiso. ¿Qué tal, señora Esperanza? ¿Cómo siguió? Buenos días. Ayer espero que me pusieran. Ya no me dio la fiebre que me estaba dando. Ya no, ya, ya, ya la alentó un poquito más. ¿Cómo sintió después del... ¿Ya comió ya? No sé si ya comió. Como todo. Ah, pero ya protegea todo el tono porque... Para que le sustenten el estómago. ¿Y cómo es? ¿Qué tal? ¿Ya ha sido mejor o todavía no? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? Sí, porque como no come, no come tortilla, pues... Suero lo va a tomar. Ah, no le compró los sueros. ¿Ah? No le compró los sueros, es lo que dijiste. ¿Suero? ¿Sí? Bien. ¿Y el suero tomado? Sí. Sí. Ya ha comprado, le vine a dejar los jugos también. El suero no es suficiente el estómago, pues, pero que no... Sí, también, también le vine a dejar unos sueros también. Sí, así es, mire, señora Esperanza. O sea que ya hoy ya no le dio la fibra que también. ¿Ya no? Ah, qué bueno, mire. ¿Cómo le dije, poco a poco se va a ir recuperando un poquito? Sí, yo le pido mucho a Dios, que Dios me va a levantar. Sí. Es cierto. Con Dios nada es posible, nada es imposible. Pues, mamá, yo vine aquí porque una suscriptora se conectó conmigo de ayer y pues, además, hoy me envió una ayuda. Y le vengo a decir qué le falta a usted para qué comer, algo así. ¿Qué es lo que necesita, pues? De fruta o suero o vitamina, pero usted por el momento no se le puede poner vitamina. También se le puede dar fideo, pero así sin ningún condimento, solo se le dio cocido con tal. Así como lo van ahí en este, ahí donde se van a hacer, ahí, exacto, ahí en la ensalatoria. Sí, yo le digo a contar de qué necesitas usted ahorita, por qué comer o algo así. Sí, porque una suscriptora se conectó conmigo de ayer. O qué vitaminas, pregúntele a su hermano qué vitamina le están poniendo y cómo se le ponen. O algo así. Porque yo miro que no tiene así fruta, pues eso es lo que mamá necesita allá. ¿Con tal de algo? Pues sí, si quiere fruta, lo voy a comprar más tarde allá. Nada más ahí, este, Willy me hace el favor de llevarme a Matula, donde. Sí, allá. Ajá, y le voy a traer sus frutas si usted quiere, pues. ¿Cómo le dijo la Araceli que, con esa ayuda, pues, que quisiera comprar usted fruta, suero? Como la suscriptora ayer, ella miró unos videos que mi mamá estaba mala. Y ella me llamó, pues, de que, de que si era cierto, pues, que mi mamá estaba mala. Y yo le dije que sí, estaba bien grave. Y después me dijo a ella, ayer, pues, de que me iban a enviar la ayuda y yo, y me la envió temprano. Ajá, y gracias a ella, pues, que me echó la mano, pues, mi mamá y siempre me la echaba, pues, que ella siempre me... ¿La ha ayudado? Me ha ayudado. Me ha ayudado en otras maneras, pues, que yo necesitaba y gracias a ella y a otras suscriptoras de que también ayer me envió otra ayuda, otra suscriptora para mi mamá. Y ayer una tarde se lo vine aquí a dejar, pero que fuera el video. Oh, ya, ya. Ajá, y gracias también a ella por apoyarme para mi mamá, porque ahorita necesitamos de mi mamá, pues, el apoyo o algo así. Ajá, y no, pues, se le agradece a la persona, va, que se haya comunicado con Aracel y siempre estar ahí ayudando a los demás. Y, pues, cualquier rato ella le va a hacer la entrega de los cuentos de las rutas. Sí, sería ya más tarde, pues, para, o sea, a hora de almuerzo vamos a ir allá, pues, tiene que ir a hacer otro mandado y de ahí mismo se va a aprovechar para ir a comprar las cosas a mi, a mi Esperanza. No, pero, ya regresando allá, venimos acá y se lo entregamos y se le menciona a quien lo mandó y, pues, se da las gracias y todo, ¿verdad? Sí, ajá. No, todavía voy un poco a mi adelanta. No, pues, sí, porque, como siempre, a la persona que lo ayuda a uno, pues, no hay que cansarse de darle las gracias. Sí, 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 que Dios siempre le derrame muchas bendiciones ahí a la persona y a esa persona que me mantuvo eso, que Dios las iba bendiciendo un día conmigo. Sí, sí, sí. Sí, porque la está ayudando ahorita, que está malita, pues, y le está ayudando para sus vitaminas. Pero ya, ya, ya se tomó los medicamentos. No, ayer no comenzó a dar la comida. Pero ya se tomó una pastilla. O sea, ¿de ahorita? Ya. Ya. No, 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 no. De esos grandes. Durán. Ah, el Tommy, mango Tommy, no esos grandotes. ¿O cómo le dice? No, 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 no. Todo va a ver si encontramos, porque ahí... Sí, porque ahí le compra usted, le puede comprar manzanas, a ver si a esos mangos, o... Que de la hermana también le gustan los bananos. Los bananos, para comer, para comer. Sí. Algún melón o algo así y de paso comprarle así tanquiera a un susuero Pero no le compré de coco, solo de uva o de manzana, de cereza Sí, porque de coco es nacho Esa no es de coco Esa es de uva ¿De uva no? Es de uva Uva ¿Cómo? De uva ¿De uva o cómo? De uva, dije yo Ay, mamá también le quería decir que también... Gracias a ti todavía Tranquila de lo que dijo que le iba a preguntar Ajá Ah, pero ese sí Ahorita Bueno, eso lo vamos a aclarar en otro video, ¿verdad? Ahorita eso lo vamos a ver ¿Cuánto vamos ahí, dice Willy? Ya vamos siete con cuarenta y cinco, ¿verdad? Toda mientra, ¿verdad? Sí Ahí Tiene que ir recuperándose un poco Oye Sí, primero yo Voy a ver si le compro también así... Cuando usted estaba con ella, ¿qué era lo que le gustaba? Porque ella dijo que la hierbita también Ajá, voy a ver si hay hierba allá Sí, ahorita sus cosas allá están más Le voy a comprar a su manojo de hierba para que ella ponga Y sus pollitos de verdad los voy a traer Los voy a hacer también yo Ya estamos de la chaca De la chaca De la chaca No, como no estaba La gaceli también lo observó en un video también que no estaba Había ido a ver a la mamá Sí, porque él ayer no andaba con nosotros más No, y ayer fue cuando pasó Ni a... Ni a... Ni ayer no 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 Bien, pero no estaba... El día... ¿Qué día? El día martes Fue que no estuvo... Bien vino El sábado Fue que no vino El lunes y el martes sí El jueves no Lo que pasa es que ella también está igual Dice que dijo que tenía mal a la mamá también Entonces pues se había ido a ver Y hoy viene a estar aquí con su... Pero hoy sí la vino a ver porque hasta... Hasta ayer le comentó a la Araceli también que estaba mal aquí Sí Está buena Doña Esperanza Sí ¿Cómo estamos? Pues ya... Ahorita ya anoche ya no me dio la fiebre como del suero Del suero que la Araceli le fue a pedir allá Sí Que le va a sacar ahorita le va a sacar primero Dios ya Va a ir poco a poco mejorando ya Sí, primero Dios Ajá Sí, porque ve que... Ahorita tiene que cuidar Esta no va a empezar en buchitas postulitas Hay que dejar la bucha Y ya también que ya... Ella se va a curar ya que ya no esté tomando Le digo yo a ella Tal vez un poco eso le hizo mal Uno no quiere ver el mal a ella pues Porque mire cómo está ahorita Para que otra vez ella se van a hacer mal Y el yerno, el yerno, el principio yerno no sé qué Porque uno no... Como le dije el nuevo es para que la regañemos pues ella Nosotros le damos consejos para que ella ya no tome Porque la edad que ella tiene ya es bastante grande No, no se va a ir para allá porque allá está muy lejos Allá este... no hay más... no hay facilidad pues Sí Y no están así como sus otros hijos que le quedan cerca como así No, no se va a ir para allá porque... Si no está la Key no está ella, si no está ella está la Chaca y así entre todos Pero por allá está allá está muy lejos y no hay ya puente hay que no vayan Por acá no va a ir Por allá no se va a ir mamá No Aquí está... no se va para conmigo Usted decide dónde va a estar, dónde se siente mejor Y dónde está la Key no está la Key no está en la cama Ah, la Key no está en la cama Ah, la Key no está en la cama ¿Esta es suya? De la Key no De la Key no es Ah, ya... Ya sólo se le prestó pues Ah, sí Si usted se sienta... usted decide va a ver con quién es la persona que le queda más cerca y está con usted Y que le sienta mejor Ajá Sí, es justamente lo que la Araceli le iba a preguntar también ¿Va que sí? ¿De qué? De eso de dónde se siente más cómodo Ajá De lo que le dijo que le iba a preguntar Sí Sí Entonces, bueno, vamos a continuar en el siguiente video Ya van a ver dónde la Araceli le... Lo que le quiere preguntar Porque se iba a adelantar Pero la... Todavía la... La interrumpí yo a decirle, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que le va a preguntar Claro